En este país es peligroso ejercer el sacerdocio, pues de nueva cuenta un sacerdote fue asesinado. Se trata del párroco salmantino Javier García Villafaña, asignado apenas el pasado 23 de abril como párroco en Capacho en el municipio de Guandacareo, en la parroquia de San Francisco, una pequeña localidad ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Morelia del estado de Michoacán. El pasado lunes, el religioso se dirigía en su vehículo a oficiar misa de 7 cuando fue interceptado por hombres armados en la carretera de Cuitseo-Guandacareo. Los sujetos le dispararon en varias ocasiones, por lo que al interior del automóvil quedó su cuerpo inerte de varios impactos, los cuales de manera instantánea le arrebataron la vida. Aún no se ha informado la línea de investigación que se sigue y que permita el esclarecimiento del homicidio. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán lleva a cabo actos de investigación para esclarecer el homicidio, aunque no se descarta que el crimen esté vinculado a una célula criminal que opera en el municipio de Guandacareo. El cuerpo fue velado en la iglesia de San Agustín desde el martes después de las 20 horas que arribó a Salamanca, y posteriormente, este miércoles en punto de las 13 horas, se ofició una misa de cuerpo presente, celebrada por el arzobispo primado de Morelia en el templo donde precisamente hace dos años ofició su última misa. Los restos del sacerdote fueron sepultados en el templo de Villa de la Paz. Fray Javier García Villafaña nació en la comunidad de San José de los Duros en Salamanca, Guanajuato, el 16 de mayo de 1963, en el seno de una familia cristiana conformada por el señor Delfino García Soto y la señora Filomena Villafaña Prieto. Con imágenes de Damar Olague, Teretobar, Meganoticias.